Nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso con Ay Luna, más contenido, más informaciones, un poquito más calmados, también un poquito más calmadas las informaciones, porque de verdad, demasiadas cosas que pasan. Demasiadas polémicas, demasiadas cosas, tanto negativas como positivas, pero seguimos con las informaciones, Jaycee. Esto no es igual como el aguacate, que después de que se acaba la comida, te dicen que hay, y uno se desilusiona, no sabe la tristeza más grande que da en la vida, que después que usted come, le dicen que hay aguacate. En este caso, le vamos a dar su trozo de aguacate, y es que los artistas que una vez estuvieron pegados, que estuvieron ahí, uno de los más sonados, llegaron de Santiago para el mundo, con grandes visualizaciones, vuelven a unirse, y son los tequetekes ahora con un concierto virtual para este 12 de diciembre, llamado El Llamado Life, valga la redundancia. Bueno, los cantantes urbanos Crazy Design y Carlito Wey se volverán a unir a Duo, en lo que será un histórico concierto virtual a través de la plataforma de streaming, titulado El Llamado Life, con el que buscan deleitar a su amplia comunidad de fans nacional e internacional. Luego de cuatro años de ruptura, la exitosa pareja artística en la República Dominicana se volverá a reencontrar en una acción de unidad propiciada por las compañías Starmark Publish Group y también Shangela Records, la llamada presentación, el llamado live de los tequeteke, que luego de cuatro años ahí estarán poniendo a la gente a bailar con todas esas canciones que en su tiempo fueron un total éxito. Sobre todo el tequeteke, que no había persona en esta tierra que no lo bailara con tanto ánimos, me recuerdo que en esa temporada todavía seguíamos en el bachiller, esos paseos escolares donde colocaban esa música y nosotros ahí cantándolo a todos, también todas las actividades, fiestas, conciertos, tuvieron una gran pegada durante, estaban en esa temporada de apogeo, estaban juntos, estaban colaborando, cuando ellos dieron la noticia de que se iban a separar, fue una tristeza para muchos de sus seguidores que en vez de ellos escuchar, que no querían escuchar de que ellos se iban a separar, sino más bien de que tenían nuevas producciones, lamentablemente no fue así, pero para que ustedes vean que el tiempo lo puede todo y vuelven a unirse ahora para este live. Todo el mundo, toda la gente que se ha separado en su debido tiempo está haciendo estos hundes y más ahora que el público lo necesita. Exacto. Ellos dirían, bueno, ahora es el momento que todo el mundo está pendiente, a los artistas, música nueva, muchos álbumes nuevos. Exacto. Nosotros vamos a hacer, vamos a poner ese granito de arena que tal vez los fanáticos están esperando. Así es. Pero hablando de artistas urbanos, uno de ellos es J Balvin, el colombiano. Te cuento que es el más creativo del 2020, según la revista Forbes Colombia. Así es, la revista Forbes de Colombia eligió al cantante José Álvaro Osorio Balvin, conocido el ámbito artístico como J Balvin, como el más creativo del año 2020. Dicho homenaje destaca a las personas que se desarrollan en ámbitos culturales, musicales, artísticos, diseño, economía, arquitectura y más. En esta ocasión, la lista de los 50 más creativos de Colombia es liderada por Balvin. La revista puso en portada al artista colombiano de 35 años que ha puesto a bailar a todo el planeta forjando un emporio con millonarias ventas de disco, emprendimientos también de moda y acuerdos publicitarios inéditos. Plantea la revista en su artículo, la revista publicó los presentes a José el Rey y mucho más durante esta selección de los artistas, también las personalidades más creativas de este 2020. Hemos conocido también que la creatividad de J Balvin ha volado. Recuerden que lanzó un disco totalmente con el tema de colores, Jaycee, que rompió. Ha hecho colaboraciones con magnate de la industria, también de la comida, como McDonald's. También ha hecho sus colaboraciones para los tenis, Nike. Muchas cosas ha tenido J Balvin, muchos elogios. Con todos los problemas de salud que ha tenido con esto de la depresión y que ha hablado un poquito más acerca de su vida personal. Pero con todo esto, Maggi, de verdad que este año le ha ido bastante bien a J Balvin. Estas colaboraciones con bastantes artistas. Desde que inició el año, estamos hablando de, aparte del disco, colaboraciones, muchos premios, muchas nominaciones. Su famosa canción que tanto te gusta. Exacto, hay muchas. Y también que recibió el Record Guinness por la mayor nominación en los Latin Grammy. Entonces, muchos premios, mucho reconocimiento. Y en este caso, ahora, el más creativo, según Forbes, Colombia. Así es, Jaycee. Pero lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Tengo que recordarles que me pueden seguir en Instagram como En Facebook me puede encontrar como Recuerde que yo le voy a enviar un saludo. Pero tiene que decir que va por parte de Ailuna TV. A mí me pueden conseguir como Jaycee Díaz 1 en la página de Ailuna TV 53. Luna TV oficial en Instagram. Vaya, dele a seguir y... Que es gratis. Vaya a ver todo lo que está pasando en la República Dominicana. También, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53. Y Luna TV en vivo para que se mantenga documentado acerca de todo lo que está pasando. Y nos encontramos mañana por Luna TV Canal 53. El canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53. Luna TV Canal 53. Mundo de losappears.